A pesar de que Naito junto con Yujiro tienen apenas una semana de estar en México, seguramente ya vio una acción a muchos de los elementos del Consejo Mundial. ¿Quién considera a Naito que sea de los más capacitados técnico y físicamente? Dice que cuando él estaba en Japón, siempre veía la tele, el programa del Consejo Mundial allá en Japón. Y siempre Último Guerrero, si a él le gustó la lucha de Último Guerrero. Señoras y señores, esta es la presencia internacional de Naito, un super luchador, así lo dicen los enterados, lo hemos visto en el ring. Es un luchador que sus paisanos dicen que próximamente será una super estrella en el Japón, haciendo campaña en el Consejo Mundial. No límite, tiene eso precisamente, no tiene límites. Continuamos en Raz del Loto. Domingo Arena Coliseo, lucha semifinal, sentón de la muerte a Sagrado, misterioso Junior, hace una cruceta a las piernas de Valiente, mientras que los guerreros de la Atlántida castigan a Sagrado, los rudos ganan esta caída. En la segunda, vuelo de Valiente contra misterioso Junior, mortal hacia atrás de Sagrado sobre Atlantis y Shocker se encarga de Último Guerrero. Los científicos se llevan la caída. La tercera, los rudos imponen condiciones, trabajo de equipo, cada quien agarra a su pareja y los rudos se llevan la victoria. Lucha Estelar Arena Coliseo, Chujiro y Naito hicieron su presentación en la Coliseo de Perú 77, press militar de dos caras Junior sobre la máscara. Chujiro y Naito trabajan en equipo, castigan a Héctor Garza, le aplican una desnucadora y queda seriamente lastimado. Los rudos aprovechan y se quedan con la primera caída. En la segunda, Héctor Garza no se repone del castigo brutal y es trasladado al área de la enfermería. El equipo No Limit castiga al hijo del fantasma. Conteo de tres segundos, corazón que se detiene. Desnucadora a la máscara por parte del Diablo Mayor y sin despeinarse los rudos demuestran la supremacía. Yujiro Takahashi debutó hace apenas unos días y ya tiene justamente la venganza de Moctezuma. Tiene diarrea. ¿A qué se debió esta diarrea? Mejor de México, me quedó en México y me quedó en un hotel. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Cuando llegó a México la semana pasada, se quedó en un hotel y no conocía México. Entonces tomó el agua, pero de la llave. ¿Ya probó el chile mexicano? ¿México no chile, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Dice que ya comió y le gustó mucho. Precisamente Yujiro Takahashi ha hecho equipo con Naito y prácticamente mandaron al hospital a Héctor Garza. ¿A qué se debe tanta hazaña contra este luchador mexicano? Quienes días en la Arena México, en el día de la Luchador de México, hemos hecho un gol de Hector a dos veces y hemos hecho un gol de Hector a un gol de Hector. Sí. ¿Alguna cosa? Tienes tres veces, el resultado es lo mismo. Nosotros vamos a ganar. Dice que este viernes va a luchar otra vez contra Héctor Garza. Va a pasar lo mismo. Hemos notado que cuando aparecen las Edekan y se les cae la baba. ¿Eres un goloso, Yujiro? Señoras y señores, continúen en sintonía en ras de lona con este japonés goloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!